El Centro de Diagnóstico y Atención Primaria de esta ciudad de San Francisco de Macorís continúa cerrado a pesar de ser inaugurado el pasado miércoles por el Presidente de la República, Danilo Medina. El Director Regional de Salud, Dr. Ángel Federico Garabot, al ser cuestionado sobre este tema, dijo lo siguiente. Ciertamente el Centro de Diagnóstico fue inaugurado el pasado martes, dentro de las cinco obras que el señor Presidente dejó inaugurado, fueron varias escuelas también, y esa obra hasta ahora no ha sido entregada oficialmente por OISOE. O sea que las obras se entregan, pero OISOE todavía tiene que revisar una serie de cosas antes de que la entrega. Ayer estaba pautada una pre-recepción de la obra y solamente se dio la pre-recepción de la planta eléctrica. Entonces, lo que es la instancia, lo que es la estructura y todo lo que hay dentro, pues no ha sido entregado oficialmente, se puso una fecha para el martes, que van a entregar ya oficialmente. El doctor también se refirió a las denuncias hechas por ciudadanos acerca del funcionamiento del Hospital Público del Municipio de Nagua, una estructura moderna donde supuestamente solo funciona la emergencia. El hospital está abierto y está funcionando. Ahí es lo que se está a la espera de un recurso humano que está recomendado para ser nombrado. Hay áreas realmente como el cuidado intensivo que todavía no ha sido aperturado allá, tienen un cuidado intensivo, pero todavía el recurso humano no ha sido nombrado, está recomendado. Y los que son ya pacientes que ameritan un traslado, sí tienen que llegar aquí, pero el hospital está haciendo su cirugía, está haciendo sus emergencias y eso. Es una emergencia bastante grande porque es más amplia que la del San Vicente, son 14 camas. Y también falta un recurso humano ahí para complementar. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.